Que se saborean nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo en los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Elegante para ti Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo en los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de sentir esto que siento Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada resultó Para que te olvidaras ¡Gracias! ¡Gracias!